Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tepa y bienvenidos a un nuevo video. ¡Suscríbete! Como ya vieron en el título, hoy día vamos a hablar de la segunda parte de la película El Stand de los Besos. ¿Qué pasó con esta película después que terminó la primera? Los chicos, estos los protagonistas, hicieron novios en la vida real, pero ya para la segunda temporada ellos cortaron. Así que vamos a ver un poco de incomodidad en la película, sí, se nota bastante. Mejor vamos a seguir con la historia. La historia continúa cuando él y Noah ya son novios, entonces pasan momentos de novios, saliendo, riendo, besándose. Ustedes ya saben. La cosa es que Noah tiene que irse a la universidad, pero ellos deciden tener una relación a distancia. No estoy tan segura que eso funcione en la vida real, pero esto es una película. Como Noah no está, él pasa todo el tiempo con Lee y su novia. Pero todo el tiempo, o sea, todo el tiempo pasa con ellos pegados. No los deja tranquilos. Ya cuando llegan a la escuela, recuerdan que tienen que presentar el proyecto del Stand de los Besos. Obvio, porque de eso trata la película, entonces ¿cómo se van a olvidar del Stand de los Besos? Pero eso no es lo importante en la escuela. Lo importante es que llega un chico nuevo. Y pues como todo chico nuevo, está buenote. Este se llama Marco. Y ustedes saben que para el Stand de los Besos siempre se necesita alguien que jale gente y él es perfecto para esto. Una excelente opción. Por su parte, la relación con Noah sigue siendo por videollamada. Todo está bien hasta que entre sus amigos está esta chica, Chloe. Y bueno, él como buena tóxica empieza a estoquearla. Así que le entran los celos tóxicos. Mientras tanto, también él convence a Marco que sea parte del Stand de los Besos, ganándole una partida de baile. Demasiado tramposa porque le hizo creer que no sabía jugar. La cosa es que él viaja a Boston, por supuesto a ver a Noah y vuelven a hacer cosas de novios. Todo bien hasta que conoce a Chloe. Y vuelve a relucir la tóxica de él. Y como buena tóxica, encuentra un arete en el cuarto de Noah y mensajes comprometedores con Chloe. Ella regresa a su casa muy triste, pero la cosa se complica mucho más para él. Ya que no tiene el dinero para ir a la universidad. Y decide participar en un concurso de baile en pareja. Pero Lee se lesiona, así que le toca decirle a Marco que tome su lugar. Aunque al principio tienen muchas diferencias. Luego, la novia de Lee se molesta muchísimo con él porque ella para todo el día como chicle a su lado. Así que explota y le dice todo, todito, todo frente a frente. Ahora las cosas cambiaron. Lee solo para con su novia. Él para con Marco ensayando y pasando el rato. Y pues Noah está muy a gusto con Chloe. Todo un desmadre. La cosa se puso peor porque la tóxica de él se dio cuenta que esos aretes son de Chloe. O sea, los que encontró en el cuarto. Así que él queda toda devastada. Pero la vida tiene que continuar. Llegó el día de la competencia de baile y hacen una excelente presentación. Y con toda la emoción del baile, estos dos se besan. ¡Uy, qué tierno! Pero Elle no contaba que Noah había llegado de sorpresa y vio todo, todito, todo. Se quiere morir. Aunque ganan la competencia y por supuesto el dinero, pues ella sigue en shock. Todos estamos en shock. Y Marco pensando que iba a tener algo con Elle. A los días, todos se reúnen para la cena de acción de gracias. ¿Y pueden creer que Noah invita a Chloe? Pues en la cena se tiran indirectas porque todos están molestos con todos. Rachel con Elle porque se mete en su relación. Lee con Elle porque le encuentra que había postulado a otras universidades y no solamente a la de Berkeley. La cual iban a ir juntos. Elle con Noah por el arete de Chloe. Todo mal. Al final se arreglan con Rachel y nos enteramos que Chloe no tiene nada con Noah, que no le interesa. Ah, y por supuesto el stand de los besos lo ponen porque así se llama la película, pues si no, ¿cómo no va a estar? Pero no, lo ponen por este motivo. Para que Elle vea a esta pareja y ella se arme de valor y vaya a buscar a Noah. Pero antes de eso, primero chotea a Marco porque de verdad no quiere nada con él. Pobre Marco. Así que ahora sí se va en busca de Noah primero al aeropuerto, luego por la ciudad hasta que lo encuentra en su lugar favorito. Así que ya saben lo que va a pasar si se besan y el resto de la historia como un cuento de hadas, así de simple. Por supuesto se perdonan y son felices para siempre. No, la verdad no porque todavía falta más. Ahora pues él está en otro problema porque tiene dos cartas de aceptación de dos universidades, la de Boston y la de Berkeley. Entonces es elegir ir con Noah o es elegir ir con Lee, su mejor amigo o su novio. ¿Qué va a pasar en esta tercera película del stand de los besos? Pues lo veremos en unos meses. Y así termina la segunda parte del stand de los besos. Entonces en la tercera vamos a ver si él se va con Noah hasta Boston o se queda con ellos en Berkeley. Porque me imagino que la novia y Lee van a ir juntos a Berkeley también. ¿Y ustedes que notaron la incomodidad de estos dos actores? Pues sí, bastante, ¿no? Porque aparte Noah ya no salía mucho en la peli como antes o como en la primera entrega. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like y suscríbete en el botón rojo que está ahí abajo. Así no serás parte del club de los santos. No se olviden que ya estamos a punto de llegar. Casi falta poquito para los 10 mil, así que vayan a suscribirse si no lo han hecho. También les digo que tengo el video de la primera parte del stand de los besos que lo voy a dejar por ahí. Y también tengo otros resúmenes, así que vayan a verlos. Y llegó el momento de los saluditos. Sí. Un saludo para Katie Taiz Arellano Cruz. Primero, salúdeme, please. Un saludo para Valentina Usagasti. Yo ansiosa esperando mi saludo prometido y nunca llegó. Ay, perdóname, Valentina, pero aquí está tu saludo. Otro saludo para Arianna Kijije. Kijije. Quiero un saludo, por favor. Salí. Otro saludo para Lujana Gabriela Cajúa Cabrera. Hola, vengo de tu otro canal. Tus chismes son muy buenos. Gracias a ti me mantengo informada. Me saludas, please. Me encantan tus videos. Por supuesto. Luana. Lujana. Dímete. Y por último, un saludo para Mariel Espinosa. Hola, me puedes saludar porfis. Vine de Chismesumo. Son muy buenos tus videos de los dos canales. Gracias por venir de mi otro canal. Y como ya saben, estamos tratando de no repetir saludos. Y abarcando a las primeras personas que no se escriben. Así que si quieres saludos ahí, escribe primerita, primerita, primerita. No se olviden que tengo redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook y también tengo TikTok. Así que vayan a verlo. Y no se olviden también de mi otro canal de chismes. Que ya vamos a llegar a los 100.000 suscriptores. O sea, es un montón de gente. Como ya será, hasta un próximo video. Les mando un besito. Bye.